¡Ah! 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 La fuente, la malta de Albar González y camino de la llave, se vio un revelo de sangre. La fuente, la malta de Albar González y camino de la llave, se vio un revelo de sangre. Aquellas tierras errantes, fue en Daudi acusado preso y muerto en la ruta infame. ¡Gracias! 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 Y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos a los cobros del divino reto, siempre junto a ella. Y allá donde guarda el aldeo se cuenta como un milagro que los asesinos tienen la maldición en sus campos. Y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y al pueblo caldo la monta que en arde el crimen pasado. Y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y armado de su escarpeta. Y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y acá en las hijas espigas creñadas. y acá en las hijas espigas creñadas de rubios granos y acá en las hijas espigas creñadas. La escena octava se titula La caña. Gracias. La casa de Álvar González, era una casola vieja, con cuatro estrechas ventanas, cerradas de las grandes pasos. Y entre los albos, de gigantes centinelas, sombra de tan ingeano, y en el otoño se acercas. Es casa de labradores, vente aunque rica plegue ya, donde roba rumbeante, por sus extraños de piedra se desvienta. Si quiere, abierta en blanco la puerta. La casa de Álvar González, era una casola vieja, y en el otoño se acercas. A diestra mano, la cuadra y el corral, y a la siniestra, muerto y abeja. Y en cuanto, una gastada escalera, cerradas habitaciones, partidas en dos viviendas. Los albos, Álvar González, moran con sus mujeres en ellas, ambas parejas que hubieran, sin que lograr se pudieran. En dos viviendas, sobrado espacio, están la casa materna. En una estancia que tiene luz al vuelo, hay una mesa con gruesa cama de robe, dos sillones de baqueta, colgado en el murombrero, abajo de enormes cuentas. Y en unas escuelas musas, sobre el arco de madera. Era una estancia olvidada, donde el miguel se aposenta. Y era allí donde los padres veían en primavera, el puerto en flor. Y en el cielo de mayazón, la cigüeña, cuando las rosas se abren y los dachsales franquean. Que enseñaba a sus hijos a usar de las alas lentas. Y en las noches de verano, cuando un gran calor espera, desde la ventana al dulce, ¡no hay un gran calor de moderne que se aposenta. ¡No hay un gran calor! Y ahí donde al barbón sale, y el orgullo de su muerte, y ella honra los suyos sacos, sueños de grandeza. Cuando en brazos de la madre vio la figura risueña del primer hijo Rullida son la cabeza del niño que levanta las codiciosas pequeñas manos a las rojas y a las doradas tiguelas O aquella tarde de otoño dorada, prácida y buena Hoy que lluviese podría feliz el hombre en la tierra Hoy canta el pueblo una boca que va de alguien en la aldea Oh casa de Álvaro González, que no a los niños que esperan Oh casa de los asesinos, que nadie te habla a tu cuenta Anoche cuando volví a casa Hoy su hermano dijo La luna de la luna era la vuelta un milagro Lejos entre los glasales y vise un hombre inclinado hacia la tierra Brillaba un runa de plata en su mano Después sirvióse y volviendo El rostro dio algunos pasos por el huerto sin mirarme Y a poco lo bien corbado otra vez sobre la tierra Tenía el cabello blanco La luna bien abrillaba Y en la la vuelta un milagro Y en la vuelta un milagro Llego a los dos asesinos Hasta la laguna negra Llego a los dos asesinos Hasta la laguna negra Llego a los dos asesinos 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 Llego a los dos asesinos